Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dale mealtra! ¡H�ỉ consigo! ¡H Yeah, eso es Puedo saber que tienen que siempre conforme una vuelta pronto ¡Apagando! Yo ahora lo he hecho todo. ¿Dónde la toma de energía? ¡Oye, que no? ¡Eso es posible! ¡Hombre eso! 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 ¡Suscríbete al canal! Entonces, el�� voguñador está feliz, muy contento. Tecnos de un sábado, ¿qué otras piedras? Tecnos de un sábado, pero no me gusta. Tendrán de un señor alenco, ¿verdad? ¿Cómo voy, el señor de un sábado? ¿Señor de otro rock, espera? Espero que nada más, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 야, 꺼, 꺼, 꺼. 너 이리 나와. 그냥 이리 나와. 어디나와. 천연정에 살아가야 해. 너는 좀 힘든 거를 해야 돼. 저쪽에 가도 북이나 치고 있어. 딴 거 하지 마. 너는. 저가 북이나 쳐. 그러고 네가 먼 더럽에 앉아가지고 그 집안 편하게 앉아가지고 서가지고 해. 여기 북 차오. 하루 종일. Si te gusta, te gusta. Si te gusta, te gusta. ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Si te llenamos. ¡Gadies! ¡Pues, por favor! 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 Ya, 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 ya 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 No, 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 no. ¿Cómo te aseguraste? ¿Cómo te aseguraste? ¿No te vas a darme ojpo? ¿Qué onda? ¿Te aseguraste? ¡Ah, qué intento te aseguraste! ¿Aquí te sois h orbital? ¡No te vas a darme en tus ojos! ¿Tienes algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.